Música Este proyecto Anita es una continuidad del proyecto Manu que se había lanzado en el año 2011, el cual ha tenido una experiencia muy positiva en nuestro departamento. Se han realizado diferentes réplicas en las instituciones educativas. Estamos trabajando por el cumplimiento de nuestros derechos como mujeres. Desde dentro de sus áreas, ciencias sociales, orientación y distribución estrategias como para qué? Analizar, reflexionar y comparar un poco de pie y a moverlos todos los lados. La que copiaba va a ser muecas, pero muecas de rápido. Se van a estirar cada uno con las fuerzas que puede de los dos lados. Esos niños y esas niñas de 0 a 8 años, que todos los días los vemos en nuestras instituciones educativas, ni siquiera nos damos cuenta del poder que nos están otorrando en ese momento. Somos conscientes de esa función social, los docentes y las docentes. Esta es la parte de aproximación conceptual. Vamos a tener que abordar juntas y juntos esta crueldad que afecta a nuestras familias y afecta a un acajabuno de nosotros. La violencia es como la humedad que comienza a corroer, entra en un ambiente y se hace visible de la manera más dura. Y esta violencia se caracteriza porque tiene que tener un cambio de cultivo por la palabra de una manera. Y hay tres tipos de violencia que están bien clasificando. Esta violencia interfamiliar doméstica tiene esas características, que se dan un cambio de convivencia, que tiene un agresor y una víctima. La violencia interfamiliar es la peor porque es la violencia en el lugar de nuestra seguridad y es la violencia ejercida por las personas que amamos o hacia las personas que amamos. Y como resultado, lo que se llama técnicamente el síndrome de intervención aprendida morriera. Ahora que te digo que por favor se pare, no despedezamos, hablemos otros pimientos de hombros. Chicas, procuren, aunque no encuentren la cintura mujer. Chicas, procuren, aunque no encuentren la cintura mujer. ¡Agui, como la pierna! Y vamos a repetir y después vamos a bailar el sesento. Pa, 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 pi-pi, pa oooo yes Masters como voz del? Pa, pa, pi, pa ooooo yes pero unos guiaro, no tienen nada Pa, pa, pi, pao ooooo yes Ho Naturally demasiado 1, 2, 3, 4, 5, vamos. ¿Cómo se sintieron las personas que tenían el puño cerrado? Cedido. 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 Tenía una fuerza, pero al final... Cedido. 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 Cuando te inducen a hacer algo que no te des. Estás violentada. Queremos saber cuál es el perfil de la víctima y el víctima. Yo le metí mucha fuerza y pude abrir. La compañera se vio, así que fue fácil. Con fuerza, fácil la presa. Los victimarios y las victimarias se sintieron enojadas, rabiadas. Miren la cantidad de veces que se sintieron esa emoción. En ese momento que estamos haciendo un análisis real de nuestra postura frente a la violencia. Con este juego sencillito podemos analizar entre nuestros niños y nuestras niñas de ese tema. ¿Y qué vamos a sacar de esto cuando hablamos? ¿Qué es lo que vamos a sacar de esto? La violencia. La violencia se da cuenta. Exactamente. Pero bueno, estamos trabajando con chiquitos y con chiquitas. Todavía tenemos tiempo de reparar ese tema. La violencia se prende. Adentro hay un papelito. Así que lo traigo. Acámonos. Bueno, hacen por favor los globos, las personas que quieren. Qué sensaciones. Fiesta Alegría Fiesta real Dentro del globo hay un mensajito para todos Ahora les pedimos a las personas que vienen en el globo comenzando de ahí vayamos flotando los globes Le pido por favor que separen y lean y se sientan otra vez sin comentarios Fuera de mi vida Morite Ilí Bea El globo que te da felicidad felicidad puede tener un mensaje totalmente oscuro y mal La maestra Galita está para tu papá porque últimamente ella está siempre muy triste y casi ya no pueda con sus compañeras y compañeros en el recreo casi no participan clases y no quiere hablar con nada le dijo a su mejor amiga que quiere irse lejos para no volver a ver a su papá La profesora Galita hace llamar a su mamá a la escuela ella asiste y la profesora se da cuenta que tiene la cara y el brazo por muchos muertos al preguntarle que le pasó ella bajó la cabeza y le respondió que se cayó y se lastimó contra la vereda al insistir la profesora finalmente le cuenta llorando que su marido no la trataba siempre pero que últimamente le despedieron del trabajo y que está todo el día a la casa tomándose cerveza y va tratándola a ella y a la niña Una sonrisa de oreja a oreja su mamá y su papá 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 y cuán grande es nuestra nuestra posibilidad de cambiar esa realidad ese final y que con la ayuda de la mamá su mamá y de Anita iban a hacer una gran puerta en su casa a través de la profesoría de la niña quizás también se le puede dar asistencia a este papá se convirtieron a los especialistas entonces la familia está rehabilitada la señora encuentra otra persona otra persona con quien comparte ella jugó la denuncia es anónima llamó a 137 denuncias al don Mario lleva y sabe que comparte su hogar y comparte los sueños que también ya son locas que hagan su familia y así termina la historia de la luz particularmente es la primera vez que estoy en talleras una realidad candente me fortaleció en mi decisión de continuar en la defensa de los derechos de la madre hay un desafío que vamos a encarnar para reconocer e ir valorando hasta qué punto estamos cuando al tema de violencia en nuestra familia y en nuestra sociedad además que nos van a dar pautas verdades como ellos son para poder ver cómo ayudarlos trabajar con los chicos desde el precolar hasta el sexto grado y también desde el par trabajar con los padres el dinamismo de las actividades presentadas es muy beneficioso ahora en el momento en el que nos van a dar la violencia realmente sería bueno aplicar maltrato físico psicológico y social yo ya lo pasé y romper esa cadena es muy difícil y se necesitan de personas que realmente te apoyan y te comprendan a que denuncien la violencia pero ahora se me aclaró el panorama y ya el lunes voy a mandar a llamar a los papas que se les da a la vez que lo haces que lo haces y a la vida Gracias por ver el video.